de la región del Istmo. Tenemos más información, pero antes saludamos vía telefónica a la maestra Denise García Gutiérrez, quien es presidenta del movimiento social de la región del Istmo y nos va a hablar sobre su participación en la caravana por tu bienestar que se va a realizar este fin de semana. Maestra Denise, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, es un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio, estamos aquí saludándoles desde la cálida y bella región del Istmo, desde el municipio de Tehuantepec, exactamente, y pues para mí es un gusto estar aquí al aire con ustedes. Coméntenos en qué consiste esta caravana por tu bienestar, ¿qué servicios van a ofrecer este fin de semana? Esta caravana por tu bienestar es un esfuerzo de nuestros amigos diputados federales, Benjamín Robles Montoya, la diputada Maribel Martínez Ruiz, por supuesto, haciendo una gestión y logrando un convenio de colaboración con diferentes universidades de Oaxaca, los cuales hacen un esfuerzo para traer atención médica general, atención psicológica, odontología, nutrición, colposcopías, manejo de várices y heridas, terapia física y rehabilitación. Estas son las especialidades que vamos a tener este sábado 14 de diciembre en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, la sede es... ¿Cuál va a ser la dinámica para que la población pueda asistir y pues ser partícipe de estos servicios? Nosotros los estamos invitando a todos los amigos y amigas del municipio de Tehuantepec y la región del Istmo a que se acerquen lo más temprano que puedan. A partir de las ocho estamos nosotros previendo ya estar organizando las prefichas para ya direccionarlos a las especialidades que ellos decidan o necesiten en en la que necesiten atenderse. Sí, estos servicios van a ser a partir de las nueve de la mañana y concluirán los servicios a las seis de la tarde. Entonces, estamos invitando a que también a través de nuestras redes sociales y un número telefónico que ahorita vamos a dar al aire puedan contactarnos para también tener en relación las citas previas para que también ellos sean considerados ya en esta caravana por tu bienestar. Maestra Denise, coméntenos y platíquenos también cuál ha sido la respuesta de la gente ya en otras caravanas donde han tenido presencia en otros municipios. Bueno, pues las caravanas por tu bienestar realmente han sido todo un éxito porque lamentablemente son caravanas en las que pues son necesidades básicas de como seres humanos que es la salud y tú sabrás que en nuestro estado no es la excepción que los servicios públicos de salud pues están en una crisis en este momento y por supuesto que a la gente esto le cae muy bien porque mucha gente pues va a asistir a un médico especialista, si la economía no nos permite muchas veces asistir y vamos dejando esto que vaya aplazándose y la salud es básica, la gente mueve en este tiempo todavía por no atenderse y está siendo muy aceptada estas caravanas en los diferentes municipios del estado y por supuesto aquí en Tehuantepec y la región del Istmo, gente que vendrá desde Matías Romero que ya están apartando su lugar porque pues no pueden ir por ejemplo atenderse a un médico especialista de varices, ¿no? Claro. Que tan solo la consulta, bueno, va a hacienda los mil pesos y eso no es fácil pagarlo para una persona que vive con salarios mínimos. Claro, maestra Denise, pues se trata sin duda de una gran oportunidad para la población que pues menos recursos económicos tiene. Recuérdenos el día, la fecha por favor y la hora para que la ciudadanía que nos está viendo en este momento sepa y acuda con ustedes. La cita va a ser este sábado 14 de diciembre. La ubicación es en la escuela primaria Guadalupe Victoria. Victoria está justamente atrás del campo rojo, es muy conocido, en el barrio Santa María. Muy bien, pues muchísimas gracias. A partir de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. Esperamos que no se les olvide sábado 14 de diciembre en la escuela Guadalupe Victoria del barrio Santa María, de nueve a seis de la tarde. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestra Denise, ahí está hecha ya la invitación para esta caravana por tu bienestar en el Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias, Miguel Ángel, por el espacio y esperemos que la gente participe porque va a ser una gran ayuda a su economía y por supuesto a su salud. Claro, está hecha la invitación, entonces. Gracias. Gracias.